Elio, ¿qué es una curación o qué es un protector? Para que la gente nos entienda de lo que queremos hablar hoy. De lo poco que yo llevo conviviendo aquí con ustedes, me ha tocado ver lo que son las curaciones. Una curación sin protector son, por ejemplo, hace poco recuerdo que hicieron un trabajo para... Bueno, una curación a una señora que le habían detectado como un problema en los ojos, ¿no? Que se hace un tipo como de limpia o que se le podría considerar como una curación. Sería como retirar un pequeño daño, o bueno, luego ni tan pequeño, pero por medios naturales. Lo mismo se puede hacer inclusive con los protectores. Los protectores son seres de luz que son asignados para que uno pueda trabajar con ellos. Hasta donde tengo entendido, algunos protectores, bueno, son de culturas anteriores o son personas que han dejado este plano y ya nada más se encuentran en el plano espiritual. Y con ellos también me ha tocado ver, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando se hacen algún tipo de operaciones o curaciones. Algunos problemas en rodillas, problemas en ovarios, quistes, problemas en un órgano vital, no sé, riñones, hígado. Problemas variados, ahora sí que atendemos de todo. Y luego la gente hasta lo puede creer que es increíble, ¿no? O te puede decir, eso no es cierto. Pero tenemos incluso testimonios, tenemos gente que puede decir que cuando Miguel ha curado a las personas así espiritualmente, han sanado. Han sanado. En caso concreto, la visita que tuvimos y de hecho fue por eso que conocimos apenas nuestro último lugar de vacaciones del Coyul. En el Coyul llegamos a curar a una persona, un familiar de una persona que llegó aquí, conoció a Miguel, le platicó el problema y Miguel pudo y accedió a visitarlo. Y pues hasta la fecha, tú puedes ver que esta última vez que fuimos se le festejó su primer cumpleaños, no porque tuviera un año nacido, sino porque es el primer cumpleaños que pudo festejar después de aquel problema tan fuerte que tuvo. Estuvo echándose un par de cervecitas. Sí, sí me acuerdo. Estuvo bailando, la verdad yo de la primera vez que lo conocí, que no tengo mucho recuerdo de él, pero lo poco que recuerdo es una persona postrada en cama, a como lo vi en esta última vez, el cambio simplemente fue radical. O tiraron en el suelo porque le daban ataques. Ataques. Es feo. Y mucha gente realmente que, bueno, va a médicos, va con doctores, no sé, querísimos y se hacen estudios y buscan una cosa y buscan otra y buscan otra, no se encuentran nada, es cuando buscan entonces a lo que es… Medicinas alternativas, por así llamarlo. Espiritual, las curaciones, las limpias, las desplasmaciones, entonces buscan, entonces realmente qué es lo que le está pasando. Que a fin de cuentas, pues, es un daño que te hicieron y que lo que hacen es que tú te vayas acabando poco a poco. Como tú lo comentabas hace rato, puede ser en el hígado, en el estómago, la garganta, los ojos, donde te pegue el daño, pero te vas consumiendo poco a poco. Y luego la gente dice, bueno, es que ya gasté, ya gasté. Hay un video, incluso de Miguel, ¿te acuerdas que es el exorcismo de Rosa? De Rosa. También esa señora, o sea, vamos a llamar la hermana, ella también visitó los hospitales muy caros aquí en el Distrito Federal y llegó con Miguel con los papeles. Miren, es que no tengo nada. Y lo llevó su esposo, si te acuerdas. Entonces, en el video, ahí se ve cómo Miguel está haciendo su desplasmación, cómo incluso la señora ataca a Miguel, pero a fin de cuentas, hasta la fecha, la señora no se ha sentido mal. Sí, porque en esa ocasión, inclusive, lo catalogamos como eso, como un exorcismo, porque, digo, si no mal recuerdo, ella, el daño que recibió fue por parte de su guía espiritual. Cuando a su guía, lamentablemente, falleció por causa de un daño, la que seguía, ahora sí, que como la cabeza era ella. Era ella. Entonces, fue por eso que tuvo ese problema, que yo recuerdo que, inclusive, estaba hasta medicada con medicamento controlado para casi, casi sedarla y el medicamento no la hacía. Y, desgraciadamente, fíjate que muchos de los casos de cáncer, y sí lo voy a decir, muchos de los casos de cáncer, también han sido provocados por daños. Se dice que, bueno, no se dice, o sea, yo lo afirmo, que la gente que se enferma de cáncer es porque tiene rincores muy fuertes, pero también son emociones que te provocan cuando tratan de perjudicarte. Hay gente que vive feliz, que está tranquila y de repente se va al médico, o es que me detectaron que tengo papiloma, me detectaron que tengo cáncer de mama, y es gente que hace ejercicio, gente que se está cuidando mucho, y eso es lo que les hace. Inclusive, abriendo, perdón que te interrumpa un pequeño paréntesis, yo recuerdo de lo que me viene ahorita a la mente, que, como tú dices y tocas el tema, el cáncer es un desarrollo de una enfermedad causada por enojos, corajes, así como la gripe o la tos, que luego agarramos uno que dice, bueno, es muy común en épocas de frío, hay ocasiones en las que uno trae cosas atoradas. Yo, como siempre digo, las ocasiones que me ha tocado intervenir con Miguel, y yo siempre me voy por el lado científico, he encontrado algún tipo de, no sé si llamarlo de compatibilidad, o tal vez hasta cierto punto una explicación. De lo poco que he podido yo investigar, el cáncer es simplemente un elevado nivel de acidez en el cuerpo. Obviamente, esto es más marcado cuando una persona hace corajes, porque ves que inclusive luego se te llega a hacer un poco agria la boca, ¿no? Entonces, no es que nosotros estemos diciendo que estemos contando la panacea de la vida y no hayamos encontrado el hilo negro. Simplemente, yo siempre he afirmado que lo que es el esoterismo, la magia y la ciencia van de la mano, y esa es una forma de explicarlo. Entonces, sí, es muy cierto, muchos de los daños son, porque te empiezan a pegar por un lado, a lo mejor la impotencia, el coraje, o muchas cosas son las que te empiezan a desencadenar las cosas en tu cuerpo, pero todo provocado por algo, porque es muy cierto, los daños son reales y existen. A toda la gente que yo atiendo, es lo que yo les comento, los problemas de salud que nosotros tenemos, o tiene toda la más gente, depende del estado de ánimo. Si tú estás triste, estás con depresión, estás enojado, estás angustiado, estás nervioso, ahí es donde se refleja tu salud. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Hasta lo comenté un día en el show del pony, o sea, hay que tomarnos dos tabletas diarias de valemadrina y miren que las cosas se nos resbalen, pensar positivos, estar contentos. Si los demás se enojan, pues que se enojen, o sea, tienen dos problemas, enojarse y incontentarse. No caer en los mismos juegos, porque entonces te jalan a ese gregor y realmente hasta como están ellos, te contagian y te vuelves igual que ellos. Y más cuando son los trabajos, ¿verdad? Trabajos negros. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, lo que hemos aquí dicho mucho es visualiza y decreta, ¿no? También dependiendo de tu estado de ánimo, pues uno se va generando sus propias cosas. No sé, para que la gente pueda tener una analogía, no sé, un poco más tangible, aunque sea una caricatura o un dibujo animado. No sé si recuerdas la película de Frozen, la última que salió, que a mucha gente tenía tal gorro. Ahí te acuerdas que hay un personaje que es un muñeco de nieve, que realmente pues hasta el último termina con una nubecita de nieve arriba, ¿no? Hagan de cuenta que esa nubecita son tus humores, es lo que tú estás pensando, es lo que tú mismo te estás generando. Si estás maldiciendo, estás diciendo siempre me va mal y cuántas ocasiones Miguel lo ha dicho, visualiza y decreta. Tú mismo te vas generando tu nube, tú mismo te vas haciendo tu camino, tú mismo vas ahorrando tu destino. No tienes a nadie a qué echarle la culpa. Solito lo que va cayendo es porque tú mismo así te lo has generado o en algunas ocasiones por los mismos daños que la gente te hace. Pues sí, como tú dices, solito nos ponemos la soga en el cuello, entonces hay que pensar positivo. ¿Y qué es lo que nos hacen los guías espirituales? Irnos guiando, exactamente, irnos guiando por las cosas buenas, por las cosas con bien, que ahorita que regresemos de música, pues vamos a hablar lo que son los guías espirituales. Pero les quiero recordar que Miguel Ángel Flores se encuentra en Tijuana para hacer citas. ¿A qué teléfono? Al 664-304-6234. ¿Y con Marco Méndez? Al 664-117-9789. Ya nada más le queda lo que es miércoles, jueves y viernes. Los que quieran cita, comuníquense con él, hay para hacerse sus desplasmaciones, hacerse limpias, protecciones, amuletos, cartas astrológicas, una lectura de fotografía. Quieres saber si el marido le está poniendo el cuerno, ve con Miguel Ángel. Si, si no, me la mandas a mí y yo te digo. Que miren que no nos hacemos responsables de lo que les diga. Claro que no. El que usted encuentra, eso siempre lo hemos dicho, no preguntes aquello que no quieras saber. Elio.